Soy Rodrigo Matoso, Mister Internacional Ceuta 2022. Siempre se me he conocido como un chico muy tímido e introvertido, pero el día de hoy, gracias a todas las experiencias vividas, puedo decir que soy bastante introvertido y muy abierto. Soy un chico honesto, empático y muy cariñoso y cercano, siendo estos últimos dos de los más orgullosos que estoy. Entre mis hobbies podemos encontrar el deporte en general, la cocina, disfrutar mi tiempo libre, con mi gente y tocar los instrumentos. Poder representar a Ceuta es todo un honor, ya que esta ciudad es un paraíso y solo lo sabemos los que tenemos la suerte de vivir en ella. Me considero altruista y disfruto mucho llevando a cabo ese estilo de vida. Este certamen es mi oportunidad perfecta para demostraros quién soy, una persona que deja huelga allá para donde vaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!